Buenas tardes, yo soy Daniel, voy a empezar la intervención hablando un poco sobre todo lo que tiene que ver, sobre todo en esta primera parte, con la población. Es de todos sabido que desde hace ya bastantes años Asturias está inmerso en un proceso de envejecimiento de la población y que ese envejecimiento es especialmente intenso en las zonas rurales. Este proceso, que como digo es un proceso demográfico, que no solo afecta a Asturias ni muchísimo menos, pero sí afecta con mucha intensidad a Asturias, tiene trascendencia que va más allá de la propia estructura de la población. Tiene trascendencia, como pueden ver en la imagen, en la transformación del paisaje, en la transformación de las estructuras económicas, en la pérdida de patrimonio cultural, en la pérdida de biodiversidad. Tiene trascendencia más allá de los puros datos estadísticos. Pero hay que empezar analizando los datos. Y hay que analizar los datos en una secuencia temporal lo suficientemente amplia para llegar a conclusiones y para interpretar también cuál puede ser la inercia de cara al futuro. En la línea inferior más gruesa sería la evolución de la población en Asturias, con los datos censales, mientras que la gris más fina sería la montaña central. Si se fijan en la población de Asturias, tomando como referencia, tomando como índice 100, la población de 1900 ha experimentado un crecimiento más intenso a partir de los años 60 para luego bajar levemente e incluso en las últimas, en la primera década del siglo XXI parece que aumenta un poco. La evolución en la montaña central ha sido totalmente distinta. La evolución ha sido un crecimiento muchísimo más brusco hasta el año 60 y a partir del año 60 una caída, una caída profunda, hasta tal punto que entre el año 60 y el 2011 la comarca pierde en torno al 40% de la población. Consejos como ayer superan el 50% de la población en la pérdida. Mieres está en torno al 40%, Riosa y Morcín en torno al 30%, Lena el 25% y Rivera el 15% o el 16%. Son caídas de población muy fuertes, muy intensas. Lo que vemos ahora en el gráfico sería la continuación de lo que habíamos visto antes. Es la evolución de la población ahora ya no por décadas, sino año a año en lo que llevamos de siglo. Vemos la tendencia que veíamos antes también. Asturias se mantiene casi estable. En los años 2012, desde el 2008 hasta el 2012 aproximadamente, hay un leve crecimiento que se explica muy bien si se ven los datos de emigración. Hay un saldo migratorio positivo en esos años, pero el saldo migratorio cae bruscamente en los años siguientes. De tal manera que arrastra a la población también, no solo por la propia dinámica de la población, sino porque ese saldo migratorio en este caso pasa de ser positivo a ser negativo. Es decir, no recibimos gente, sino que se va gente de Asturias. Y se va con una manera bastante intensa, por eso esa tendencia negativa. Pero en la montaña central la tendencia es constantemente negativa. Como ven, es una caída continua. No hay efecto de la emigración, sino hay un efecto de la propia estructura de la población, que luego hablaremos de ella. En esta secuencia, que no sé si está funcionando, debería funcionar una animación. Pero bueno, si no, la podemos cargar por otro lado. Si podemos ver la animación, porque no está funcionando. Creo que ahora sí se ve, ¿no? Aquí al menos sí, no sé si en la pantalla, ¿no? Bueno, pues problemas técnicos con el PowerPoint, no sé. Nosotros nos funcionaba perfectamente, es una pena, pero bueno. De todas formas, lo digo con palabras. Lo que se apreciaría en la animación es cómo, por un lado, aumenta la población, pero la estructura de la población en Asturias, en el año 1900, es más o menos equilibrada. Hay municipios con una densidad mayor, como se pueden ver, pero a medida que van avanzando las décadas, y sobre todo a partir de 1960, los colores empiezan a ser más pálidos en las alas y se empiezan a hacer más intensos en la zona central. Y los círculos, que lo que representan es la población absoluta, crecen de manera desorbitada en la zona central. Es decir, que las alas y la zona sur de la región se despuebla. Y esa población va a vivir, sobre todo, a la zona central, que comienza a tener un peso mayor. Es la que se conoce habitualmente como la zona central y las alas. El 80% de la población vive en el 20% del territorio. Hay una gran concentración de población. Esta sería la imagen final. Antes veíamos la de 1900, no pudimos ver la evolución, pero esta sería la imagen final. Si comparamos las imágenes... Si comparamos las imágenes, vemos como los círculos que están en el centro, Gijón, Oviedo, Avilés, por un lado tienen un color más intenso, que tiene que ver con la densidad de población, y por otro lado los círculos son muchísimo mayores. ¿Eso qué nos está indicando? Nos está indicando que además del crecimiento de la población, la población se concentra, se concentra en las áreas urbanas. Pero podemos bajar al análisis a más detalle. En Asturias tenemos la ventaja de que tenemos una unidad administrativa que está por debajo del municipio, que son las parroquias. Y esto nos permite afinar muchísimo más el análisis. Lo que ven ahí es la estructura de la densidad de la población a nivel parroquial. Y aquí ya vemos los propios contrastes que hay dentro de los municipios. Los rojos más intensos es donde más población hay, donde más densidad de población hay. Se ven las cabeceras de los concejos, se ve la zona de la costa, y por supuesto, Gijón, Oviedo, Avilés, y una zona de influencia en torno a ellos. Los verdes es la población que está por debajo de 10 habitantes kilómetro cuadrado. Y ese umbral no es un umbral arbitrario. Ese umbral, a partir de ese umbral hacia abajo, es lo que se considera como desierto demográfico. Es decir, que se considera que por sí solos esos municipios, por la dinámica de la población, no se pueden recuperar. Solo ellos no se pueden recuperar. Y si vemos dónde están, dónde están en las zonas montañosas y en las alas, fundamentalmente. Es decir, dentro de los propios municipios también hay contrastes. Esos contrastes a veces son también el último paso ante el despoblamiento. Mucha gente que vive en las zonas rurales emigra y se queda en la cabecera del municipio porque tiene más servicios. Es el último paso antes de la emigración que ahora mismo estamos detectando, que se salta en ese paso y directamente pasan de las zonas rurales a las zonas de Oviedo, Gijón, Avilés, con lo cual ni siquiera se quedan en el propio municipio. Pero podríamos llegar a afinar más aún. Y lo que tenemos aquí es la representación de las entidades singulares de población. Hay que tener mucho cuidado al analizar las entidades singulares porque su definición es un poco compleja. Entonces, no es homogénea y entonces genera problemas. Pero sí que se ven algunas cuestiones muy claras. Hemos representado los círculos que no tienen relleno, que son pequeños. Muestran población de 10 a 250 habitantes. Por debajo de 10 no los hemos representado porque si no sería muy difícil de leer el mapa. Pero sí que tenemos en la tabla y en total para la montaña central 225 núcleos no están totalmente deshabitados. Tienen cero. Y en torno a 600 o 700 tienen entre 1 y 50 habitantes. Es decir, son núcleos muy pequeños. Si se fijan en la estructura pueden ver, si superpusiéramos, sobre todo en la zona de la montaña central, este mapa sobre el de la red hidrográfica verían que hay una correspondencia. Los núcleos se asientan en los valles de los ríos. Y luego, a medida que el círculo es mayor, hay mayor población. Y ahí veríamos, pues, sobre todo Mieres, Ujo, Lena, Caborana, Moreda, que tienen un mayor peso. Hemos visto cómo se distribuyen, hemos visto cómo se evoluciona la población y ahora cuál es la estructura de esa población. Esto, la forma clásica de representarlo es a través de las pirámides de población. Las pirámides de población, en este caso, está superpuesta con color, sería la pirámide de la montaña central. Y superpuesta a ella, sin color, sería la de Asturias. Como ven, la forma se parece mucha entre unas y otras, pero sí tiene pequeñas diferencias que son matices, pero son interesantes de resaltar. En cuanto a la estructura por sexos, aproximadamente es igual. Tienen un 52% de la población son mujeres. Y, además, estas mujeres se encuentran, por un tema puramente biológico, en la parte alta de la pirámide. Es decir, son mujeres porque la población envejecida es mayoritariamente más femenina que masculina. Pero sí hay matices en cuanto a la estructura, como decía antes. Si se fijan en la parte baja, que iría entre los 0 y los 15 años, aproximadamente, ven que la base es muy estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que hay pocos jóvenes. La natalidad ha disminuido mucho y hay pocos jóvenes. Pero si, además, nos paramos a distinguirlo entre Asturias y la comarca central, si se fijan, la comarca central está hacia adentro. Es decir, hay menos jóvenes aún respecto a Asturias, que ya es una situación compleja. De hecho, el 11% de la población asturiana tiene menos de 15 años y solo el 8,6% de la montaña central tiene menos de 15 años. 15 o menos años. A partir de ahí, la pirámide se va ensanchando y sería la parte central. Esa parte central sería lo que conocemos como la población potencialmente activa. Es decir, la población que está en edad de trabajar. Aquí también, aunque parece que puede pasar un poco desapercibido, también existe un matiz. Si se fijan en la pirámide, en la parte de Asturias, la parte más ancha está en torno a los 40 años aproximadamente. Pero la que tiene relleno, que es la montaña central, esa parte está más arriba. La más ancha está en las cortes, en los grupos de edad que van de los 55 a 60 años. ¿Qué quiere decir? Que esa parte central, que es la que soporta de alguna manera económicamente a las otras dos, en la montaña central la mayor parte está más envejecida. El siguiente paso, como en el paso del tiempo, es que pasen al siguiente escalón. Por lo tanto, a ser lo que se conoce como población dependiente. La parte superior de la pirámide se corresponde con la población envejecida. Los menores de 15 años, por un lado, y los mayores de 64 son población dependiente. Y en este caso, en Asturias, la población mayor de 64 años está en torno al 25% y en la montaña central estaría ya más próxima al 27%. Es decir, hay también más población más envejecida. Aquí tenía una animación que tampoco me imagino que funcionará. Si se fijan, esta animación la pongo para que se fijen en la evolución. Si se fijan, va subiendo poco a poco la población. Es decir, es un proceso continuo. Bueno, lógicamente, la población va envejeciendo y a medida que va envejeciendo va pasando a los tramos superiores. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque eso mismo va a ocurrir con la pirámide que acabamos de ver. Va a seguir subiendo, evidentemente, por procesos biológicos. Habrá gente que no pase al siguiente estadio, pero básicamente va a seguir la misma evolución. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer para hacernos una idea de lo que nos espera es subir un tramo cada uno de esos grupos de edad que hemos visto. No quiero ser catastrofista, y a veces parece que al hablar de estos temas se es un poco catastrofista. Pero hagamos lo que hagamos ahora mismo. La pirámide de los próximos 10-20 años va a ser la que van a ver subiendo. No podemos hacer nada para evitar eso. Aunque implantáramos ahora mismo una política natalista muy buena, que tuviera un éxito arrollador, que no existe en ningún sitio donde haya tenido un éxito arrollador, pero aunque así lo consiguiéramos, esa población no llegaría a ser potencialmente activa hasta dentro de 16 años. Por tanto, no seamos catastrofistas, pero sí sepamos que la estructura de la población que nos espera en 10 años va a ser distinta a la de ahora. Por tanto, hay que prepararse para una población más envejecida y que va a tener unas demandas de servicios, de necesidades distintas a la que tenemos ahora. Y eso abre una puerta a problemas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, aunque no me gusta hablar de problemas cuando se habla de estos temas, pero también a oportunidades y nichos de mercado, por ejemplo, o nichos de empleo, que se están tomando en muchos sitios de Europa. Por seguir con las pirámides de población, y muy rápidamente, esta sería cada una de las pirámides de población de los consejos de la montaña central. Como ven, no me voy a parar mucho porque básicamente la estructura es la misma. Cada una tiene sus singularidades porque cada una además recoge una historia social, económica y demográfica de cada uno de los consejos con sus peculiaridades, pero la forma básicamente es la misma. Por último, hablar del envejecimiento. Ya lo veíamos en la pirámide de población. Lo que nos está hablando esa pirámide de población es de una población envejecida y que tiende a envejecerse más aún. Esto no es una peculiaridad de Asturias, ni muchísimo menos. Sí es verdad que Asturias está en una de las zonas más envejecidas. Pero este proceso de envejecimiento, como ven en el mapa superior, se está produciendo en la mayor parte de Europa. Hay algunas excepciones, como Irlanda, pero en general se está produciendo en la mayor parte de Europa. Lo que sí es cierto es que en el noroeste español ese proceso es más intenso, es muchísimo más intenso y por tanto el problema, entre comillas, o el reto al que se enfrenta es mayor. Pero podemos llegar incluso a afinar un poco, bueno, no sé si les expliqué, el índice, este índice de envejecimiento se calcula básicamente dividiendo la población mayor de 65 años entre la menor de 15. Es la relación que hay entre los viejos y los jóvenes. En España está en torno a 250 mayores de 64 años por cada 100 menor de 15. Pero podemos incluso llegar a afinar más aún y ver cuál es esa distribución por parroquias, igual que veíamos antes. Cuanto más intenso es el color, nuevamente es una parroquia más envejecida. Y ven que se repite un poco, con matices, pero se repite un poco el esquema que veíamos antes. El centro está, entre comillas, más joven, es más joven, mientras que sobre todo la parte occidental está muchísimo más envejecida. Y también se produce un mayor envejecimiento en las parroquias de la zona sur más montañosa. Arriba, el mapa que ven en amarillo es simplemente el porcentaje de personas con más de 65 años. Y básicamente es un calco. Es decir, la mayor parte de las personas con más de 65 años, esos colores más oscuros, están sobre todo en el occidente. Y el verde es el inverso, es el porcentaje de población joven. Pues es exactamente la huella de la anterior. El centro, colores muy intensos. La mayor parte de población joven está en el centro de la región. Con todo esto queda claro, o pretendo dejar claro, que hay muchos matices dentro de lo que a veces se esconde detrás de un dato de un municipio. A veces se esconde realidades que cuando centramos el zoom vemos que a veces son muchísimo más complejas y más difíciles de solucionar porque detrás se está escondiendo un peor dato en este caso. Un despoblamiento y un envejecimiento más severo de esas zonas fundamentalmente de montaña. Y ahora le dejo la palabra a David. Hola.